Shhhhhh Vaaamos ¿Qué pasas? Ay! Oye, después yo soy la que se baja sin avisar Ya, perdón, es que yo me bajé antes de empezar a andar, pero como que aceleraste y como que me trabé y me dio miedo Rúbete Si van a hacer cosas cochinas yo me voy en mi... ¿Qué cosas cochinas? ¡Súbete, idiota! Me va a sacar el lomba ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Súbete! ¡Súbete, tonto! ¡Mira! ¡Súbete! ¡El auto no tiene la culpa! ¡Súbete! 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 ¡Sí, pero y mi pata, weón! ¡Tres veces me chocaste el 3! Bueno, escúchame, yo conozco gente en trauma, no te preocupes Pero yo no tengo hambresía todavía Yo te... te regalo uno Tienes cada vez menos cerca de mi moto, pero te regalan alguien uno Te voy a decir yo Mira, acá hay regalados nos eliminan los dientes, así que yo feliz Ahora vuelvo ¿Tú también? ¿Por qué no? ¡No puedo! ¡Tengo piuye! ¡Permiso! ¡Permiso! Voy a aprovechar de cambiar mi ropa también ¡Mmm, maldís... Oye, ¿por qué me mueven?! ¡¿eh?! Pero todos, ¿eh? Es que sabéis que ayer él... ¡Ogh, coño! No, no va a parar. Sólo por decirlo, no va a parar. Sí, la verdad. Es que es la clásica. Sólo por decirlo. No, no. Uh, te salvaste el listo. No, ¿para qué? ¿Para qué más? Sí, te salvaste. ¿Para qué más? A herir la elegida de Dios, áelo. Pero me va a tener que guiar algo. Me va a tener que... Me siento mal, me siento mal, por favor. Deja de moverme y te llevo. Llámenme al ocular. Llámenme al ocular. Maldito coche. Me siento mal. Déjame ir esto y te llevo. Ay, espérate. No te va a pasar una puta de vela, wea. Lo viste completa. Sí, sé. Ayer le enseñaste a Dios que era un completo. No sabía. Está bien. Eh, no. De hecho, la gran mayoría nos quedamos en plan, wow, 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 espera un momento. Por... Espérate, espérate, que estás... ¿Qué? Estás como gritando. Ay, estoy gritando. Muy bueno. Sí, sí. Una poca. Ay, perdón. Eh... Hoy me a... a ver. Vamos a ver. Paras de moverme y te llevo. No te he movido, no te he movido. Me estáis moviendo. Ni te he tocado, wea. Te estoy echando aire, parece. Espera. восclock. W Pancha to má... Ahora sí. Ahora sí te moví, perdón. Ahora sí te moví, perdón. Emmanuel Pregunta, pregunta, si pongo spot, o sea, si pongo YouTube acá, no... Sí, ponte al lado mía, no te preocupes. Me cae muy bien usted caballero, la verdad. Eh, dime, lo de YouTube, que actualizaron y ahora no lo sé, ahora no lo sé. Ya, vamos a ver. Prueba. Mira, tan linda la Shalaila. Creo que no. ¿No te gusta? Sí, si tienes algo puesto, no lo escucho. Eh, no entiendo qué es una Shalaila. Las chalas son las sandalias. Vale. Vale. Pues entonces sí. Entonces sí. Entonces sí. Uy. Hostia, pero tremenda... ¿Cómo se ve? Literalmente con eso suma esa altura, eh. Hostia puta. Sí, pero ¿cómo se? ¿Si combina o no? Sí, 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 sí. Pero sí te he dicho que sí. Ah, bueno, perdón. No, no. Hostia. Me siento mal, mi gente. ¿Por qué te sientes mal? Sí, ya te... Que alguien me pegó uno en la lumbar. Bueno, si te... En la lumbar. Si te sirve de consuelo, yo he conocido gente que con una puñal ha ido a trauma. No, no es puñalas, es golpes. Sí, sí, por eso digo. Que yo conozco gente que... No. ¿Quién te va a llevar entonces? Él. ¿Por qué te la tienes que llevar a ti? Sí, sí, sí. Y yo... Y el auto es de cuatro, piénsalo. Yo ya te digo que tú te vas al maletero, pero al mar. Mira, si tú me tiras del mar, perdí el auto, piénsalo. Perdís más tú que yo. No, coño, te guardo en el maletero. Claro, te guardo en el maletero, luego te tiro al mar y me llevo a ella a trauma. De hecho, yo por lo que pago por trauma... Creo que tengo que cambiar el objetivo. No te salió a cuento tampoco. Todo es perdida. Todo es perdida. No sé, yo no tengo... En estos momentos yo no tengo nada que perder. Así te lo digo. Bueno, eso es verdad. Mira, eso hay que dárselo. Al sabaleta le sale bonito. Sí, cántale, cántale. No, no hay música. Si no hay música, no canto. De hecho, que me ha dado últimamente con el blanco, tío. Achomami, ese movimiento. Pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento. Déjalo, déjalo. ¡No, la palda! ¡Pos favor! No, sí, ya te vamos a llevar. ¡Pos favor! ¡Ya! ¡Pos favor! ¡Wey! ¿Ya está chaceta? Conchetumare ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acaba de llevar un mensaje al teléfono ¿Qué? Dice que nadie sabe lo que va a pasar mañana Así que prepárense para el nuevo álbum Conchetumare, adiós ¿Qué nuevo álbum? Vale ¿Qué nuevo álbum? Tú confía No, no confío ¡Qué nuevo álbum! No, no confío No confío, mi sabaleta me da miedo Siento que no me veo bonita con nada Hombre, sinceramente A ti te cabe No Pero si tú lo dices Oye, ¿qué me pasa con esto opuesto? Que de repente es como que mi columna vertebral Se ha roto ¿No lo notas tú raro? A ver, date vuelta Para el otro Completamente Ahí, sí, más o menos Ahí, sí, más o menos Es como que de repente mi columna ha hecho Me sentía raro, ¿eh? Con eso puesto A ver, me quiero No, 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 no ¿Qué álbum? ¿Qué álbum? Que sacó una canción de Espérate, tengo que notar algo Ya, 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 ya Tengo que notar algo Ay, qué pesado Ay, qué pesado Apetece llevar camisa pero no sé qué tipo de camisa Me pongo ahora como si estuviésemos en los 2000, ¿sabes? Como ese tiktok del tipo que hace así como... Espérate, espérate Me pongo rollo 2000 Como 2000, ¿no será? 80, creo que era 70 Yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una De los 90 puede ser, es que no sé El rollo de este básquet ¿Y eso? El... El... Ojo ¿Y eso cuál es? Qué rápido, ¿no? Eh, 472, es que la vi Literalmente, mira, la tenía acá Era una con la que estaba usando ¿Eh? ¿Cómo? 472, anota, está bonita A ver, 472 Ah, míralo De blanco y negro Hostia Ya está, creo que me he enamorado Creo que me he enamorado Ahí, ahí Creo que me he enamorado Perdón, me emocioné Me, me, me hace Eh, que me emociona ¿Sabes a quién le podría gustar esa que hay como de Itachi? Me acordé de a alguien Que usaba siempre una polerita de Itachi Ay, qué guapa está, esta No, pero me ha gustado la de... Es que... Estoy entre... Entre esta Miro esta y me da C, güey Y esta La que a usted guste Me voy a quedar con la de Rick y Morty La que quina Ah, mira que hay carteras Esta mochileta, ¿cuál será? Qué fea Pero bueno Pero juro que era la reacción que menos me esperaba Yo sí, yo sí Yo sí que me había esperado Que lo perdí todo ¿Pero blanco y negro, entonces? Sí Me ha gustado la idea No tengo plata, puta la wea Me va a pasar lo mismo, a mí estoy segura Eh... Si te pasa... Acuérdate de los números ¿Sabes? Para hacerlo rápido luego Me va a costar Eh... Puedes hacer... Un recuerdo... Del relique ¿Sabes? Bueno Claro Venga, ahora lo que más me cuesta Siempre Los pantalones Pues... Pero la camisa se ve que parece de... Parece Elvis Es la cosa de... Me ha encantado el parece Elvis Pero si es verdad Ni 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 ¿Estas... ¿De estas emo? ¿O las otras? ¿Así o no? No tengo... No tengo clave Así me flipa Ya, yo te paso plata al tiro Tranquilito, Jared Hostia, ahora que te estoy viendo Literalmente Eh... ¿Hay una... Una chaqueta de cuero? ¿Tú te pondrías ya? Sí, 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 sí Es que... Es que pasa una cosa Y es que... ¡Puta, la monga! ¡Sabaleta, mira! ¿Eh? ¿Qué? ¡Sabaleta, mírame el cuello! Literalmente tú El Among Us ¿Por qué soy el Among Us? Ya, 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 ya no sé Por decir Voy a ver muy estupida Si ando con el Among Us No El Among Us La vikina Tiene pena y dolor No me sale ya Te falta ponerle corazón Nomás ¿Le pongo corazón o no lo intento? Adelante Pero necesito la canción también Pero pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Claro Si no tengo dinero Me voy a poner a llorar Primero aviso Si no tiene dinero Yo también, pues, si me tenis que pasar Eh Si, po' Si tenía No, pero lo voy a sacar Vale, me pongo Es que vaya ahí al mismo de la espalda Fui tan angustiando el pobre caballero Me miró feo Y ahora te vamos a Trauma Casi aprovechas Y Te gestionamos el tema de Tengo que llamar a una tiba Que me dijo que la llamara A ella primero Ah, pues aprovecha Aprovecha Hola, hola, hola El alma de la fiesta con su increíble guitarra Eh, oiga señorita ¿Están en el hospital? A ver, ¿cuánto quiere cobrar? A ver, no, 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 le digo ¿De cuántas ganas tiene? No, de cuánto ¿Qué pasó? ¿Cuánta plata quiere? Por favor No, que está hablando Creo que con alguien de Trauma Muy bien Ya Iré ¿Cómo en...? ¿Dale? Yo estoy... ¿Con qué le estáis hablando, oye? Estoy como en cinco minutos, ya ¿Con qué le estáis hablando? Dale, dale A ver, ¿te puedo pasar esto, po'? Chao, chao A ver, me cayó muy bien ella Te lo juro ¿Qué es esto? ¿Qué pasa esto? Es que, bueno, me habla Y siento que estoy en un anuncio de... En un anuncio de... Ah, vale, ya sé quién es Ya sé quién es Sí ¿Qué es esto? ¿Qué le has pasado? Ah, eh... Eh, un Max... Eh... Ah... ¿Qué pasó? ¿Y para qué me ha comido, entonces? Pues, porque eso cuesta una pasta Ah Te suele mucho más barato... Que te ocurre un médico Es más Yo sé... Eh, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Perdón Vale Parecemos los de... Los de... Brillantina Total Total No te voy a engañar Eh... Lo estoy esforzando un poco A partir de... De que te he visto Listo Oye, tú usas la misma ropa Yo siempre, siempre, en todos lados En todos lados Te voy a hacer la misma ropa Tú me veías en algún lado Si no me gusta ni una huevo Te voy a hacer la misma ropa La camisa roja con pantalones negros La... La chaqueta abierta, ¿no? Sí, sí, sí Oh, estoy quieta Y tengo esa foto Eh, pero si no era Vale No, pero... Y ahora me toca... Toquetear esto Ay, coquetón ¿Cómo? No, no, pues... Todo mal Todo mal Eh... Chucha, muy los zapatos Señora, por favor Estoy viendo camisas Cómo me van a mostrar los zapatos Por la chucha, man Ahí está Oigan, te voy a estar un poquito... Viendo un tema Sí, ahora... Ahora te llevo Vale... Pues... Estoy entre estos... No, me equivoqué Vale Estoy entre esta camiseta Ajá Y me va a costar mucho Encontrarla, ¿verdad? Ah... Eh... Es que no sé si... ¿Qué camiseta poner? Si una oscura o una clara Y a poder... Esta no Esta no Esta no Sí, sí, me he dado cuenta Es lo que estaba mirando Eh... Perfecto Perfecto De una Estoy perfectísimo Ahí está en... En algo claro Te... Como es... Como es así Tiene solo camuflaje Eh... No, bueno Hay una amarilla Pero... No, no me... No me mola Eh... Va a ser que no A ver, te busco la que vi yo Sí, porfis A ver si...